Residuo de fábrica Evaristo Carriego Hoy ha tosido mucho, van dos noches que no puede dormir, noches fatales en esa oscura pieza donde pasa sus más amargos días sin quejarse. El taller la enfermó, y así, vencida en plena juventud, quizá no sabe de una hermosa esperanza que acaricie sus largos sufrimientos de incurable. Abandonada siempre, son sus horas como su enfermedad, interminables. Sólo a ratos el padre se le acerca, cuando llega borracho por la tarde. Pero es para decirle lo de siempre, el invariable insulto, el mismo ultraje. Le reprocha el dinero que le cuesta, y la llama aragana, el miserable. Ha tosido de nuevo, el hermanito, que a veces en la pieza se distrae jugando sin hablarla, se ha quedado de pronto serio como si pensase. Después se ha levantado, y bruscamente se ha ido murmurando al alejarse, con algo de pesar y mucho de asco, que la puerca otra vez escupe sangre.